No me digan nada, como puede ser Se ha llevado tan bien su cara morena Me ha dejado tan triste en el bar Como puede ser que no hay nada que diga Su cara morena, yo tan solo viviendo en el lugar Llevándose algo más que así vida entera Y voy tan de pronto llevando en mis días Las maletas que dicen tan bien donde estuvo su amor Saber tan de pronto y sentirse tan fuera Es llevarse también lo que diga lo mejor Llevándose algo más que algo más que dar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!